hola saluditos mis chicos mis chicas como están espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy el día de hoy es el día de hacer reviews como pueden ver este es el kit que yo les traigo para el día de hoy este es el el review que les estaré haciendo yo de este kit que viene en todo en esta bolsa así como lo pueden ver este es de la marca modelones o modelones este es un kit muy completo que es para para iniciar este nuestras aplicaciones en gel es un kit que viene muy completo ahorita ya les estaré mostrando todo lo que trae adentro este kit aquí están algunas de las fotos de lo que contiene este kit yo les estaré mostrando cada una y mira este kit yo la verdad lo ha usado ya en clientas por ejemplo tengo un set de uñas que utilice este color amarillo tengo este que utilice también en este color morado este yo ya lo utilice entonces como algunas chicas me estuvieron preguntando en facebook o privado acerca de este kit bueno pues el día de hoy se los traigo también les estaré dejando la información en la parte de atrás y bueno pues este 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 kit viene en amazon yo lo compré nada más compré en amazon y viene por 33 dólares como 99 centavos y la verdad pues para mí es una muy muy buena oferta porque el kit está muy completo bueno aquí como pueden ver así viene en su caja y después de que viene en su caja viene en una bolsita así como esta este yo ya lo había abierto anteriormente pero bueno aquí yo se los estaré mostrando bueno como pueden ver viene con esta lamparita y que es una lámpara pequeña pero es muy buena es muy buena de calidad y pues viene con su enchufe que está aquí en la parte de aquí atrás y también éste les puedo comentar que está esta lamparita es automática trae 30 y 60 segundos de secado es muy buena está esta lamparita la verdad vamos a ver aquí aparte de eso viene en otra bolsita así como ustedes pueden ver aquí adentro que vienen las mismas y vienen muchos más detalles viene este está ahí se me olvidó el nombre este es para retirar el polvo nada más que ahorita se me olvidó el nombre por completo mil disculpas vienen estos dos dos limas aquí pueden ver estos son de un lado un grano súper súper finísimo yo no lo había visto este anteriormente es la primera vez que veo está esta lima así de de fina esta no es ni un como pueden ver este es un 100 180 se imagino que es como un 22 20 porque la verdad que no está súper súper fino el grano y pues viene esta esponja de este lado es siendo 80 100 y de este lado de 100 80 aquí como pueden ver de este lado estaré mostrándoles lo que es el aceitito de cutícula que este aceitito aceitito viene muy diferente este se aplica como si fuera una brochita y huele delicioso y pues está aquí se trasrosca para que el contenido del aceitito salga huele bien rico este es el segundo que tengo alguien me regaló por ahí alguno este es el cepillito bueno pues igual manera para retirar el el exceso de polvo aquí también viene en lo que es un empujador de cutícula como ustedes pueden ver viene un corta uñas aquí pueden ver ustedes aquí tiene este que es para el pedicure es para separar los deditos de los pies para que a la hora que estemos esmaltando los pies pues no se no se choque uno con el otro y se manche de esmalte o de cero aquí viene este que es un corta cutícula cuando queremos cortar los pellejitos a la cutícula ya no lo recomiendo casi ni lo uso pero pues hay personas que si los utilizan bastante yo por mi parte no lo uso bueno aquí vienen todas estas toallitas húmedas ahí me quedó un cabello mío mil disculpas bueno aquí estos son unos para remover el gel ya vienen listos y preparados aquí tiene que aquí de esta parte de aquí se debe de cortar para para abrirlo y también aquí vienen otros que son alcohol 70 por ciento y esto es pues para remover el acetona se nota claramente la diferencia entre uno y otro porque este es color verde y este que aquí es un color azul y claramente dice y v ubicado remover remover dedicated todo es para remover este el gel y vienen más de estos de para remover el gel que para para el alcohol bueno aquí les voy a mostrar estos son los colores que trae este los geles la verdad este color amarillo yo ya lo utilicé este hermoso nada más que aquí no le limé y se me levantó un poquito el gel y aquí están los demás colores este rosa es un hat pink hermoso todos los colores están muy muy bonitos y bueno también esto cabe mencionar que viene con su con su base la base si viene en tamaños tamaño grande es de 10 ml y el top coat es muy brilloso también y también viene en 10 ml lo que sí viene en tamaño pequeño son los geles como pueden ver aquí está el gel verde el azulito que viene siendo este este que viene siendo se le cayó el no este es otro color este no es de aquí este es el amarillo el morado y este es el azul y este es el rosa y este es el rosa y bueno el otro no lo encanta aquí está aquí está es el rosa entonces este es el morado estos son los geles son en gel miniatura pero la verdad este no tanto vale la pena por el gel pero si vale la pena por todo el producto que trae la verdad es un producto que yo a la persona ya lo utilicé como les digo hice un set con este amarillo y hice un set con ese morado el cual me funcionó perfecto mil disculpas que esté agarrando mis mis cosas por acá parece que como ya las tengo acomodadas en el lugar donde pongo lo que son mis mis geles entonces miren estos son los colores que vienen son dos son cuatro son seis estos son de otra otro que les estaré haciendo más adelantito y miren la verdad que vale la pena me encantaron me encantaron me encantaron y bueno es todo lo que trae el kit yo le dejaré el link en la parte de abajo para que ustedes pasen si gustan comprar este kit que es súper completo yo pasaré este a dejárselos en la cajita de descripción por si ustedes gustan este o se animan a comprarlo el producto les llega en tres a cuatro días pero si ustedes tienen la aplicación de amazon prime les llega en un día al día siguiente porque eso hace que el producto llegue muchísimo más más rápido bueno pues es todo por el día de hoy este es un pequeño review que les traigo les estaré trayendo otros reviews de otros geles y de otras cositas así que bueno espero me puedan acompañar en el siguiente videito y bueno que tengan un feliz día cuídense mucho y bendiciones para todos bye bye bye